Continúa la preocupación en las cuatro familias que se encuentran afectadas en la zona del sector de la represa, luego de que la lluvia de la noche del lunes afectara sus viviendas. En este momento la problemática se mantiene con el servicio de energía eléctrica, ya que desde ese momento se encuentra sin el servicio. Estamos sin energía eléctrica, le llamamos a la electrificadora para que nos colocara la luz, y este son ahora y estamos sin luz, las cosas de la nevera se nos están dañando. Los de riesgo llegaron ayer de tarde, pero no nos solucionaron nada. Con los de riesgo y con que hemos llamado a electrificadora. ¿Qué le dieron a los de riesgo? Los de riesgo dijeron que nos iban a colaborar con mercado y con unas colchonetas. Nos tocó dormir con las colchonetas húmedas porque no se nos alcanzaron a secar, y entonces así nos tocó meterla y dormir la noche. Esta comunidad expresa la difícil situación por la que están pasando al ver aún sus casas sin techo, y al continuar sin energía eléctrica. Es por eso que le hacen un nuevo llamado a estas entidades. Grave porque queda uno con las manos vacías, porque sí, teniendo uno ya todo, y en un momento o otro en un par de segundos quedó sin nada. Entonces queda uno a la deriva, esperando a conseguir otra vez para volver a construir lo que uno tenía. La gestión de riesgo viven nos dijo que si no teníamos escritura no nos podían colaborar en nada, porque acá somos invasores, tenemos carta venta y dijo que con carta venta no nos podían colaborar en nada, que lo único que nos podían dar era un mercado, y hasta esta hora no ha llegado nada. La eléctrica ahora nos tiene sin luz, las cuerdas se reventaron, ayer vino y quitaron las hojas que quedaron encima de las cuerdas, y no arreglaron la luz, quedamos sin luz, y hasta esta hora estamos en luz todavía. Se espera que en las próximas horas la comunidad afectada obtenga una solución por parte de la ESA, y reciba las ayudas prometidas por la Subsecretaría de Riesgos y Desastres. ¡Gracias!